El gato Cuba ha sido, le han dado medidas de protección a favor de su pequeña. El octavo juzgado de familia ha dado como medida de protección un impedimento de acercamiento del futbolista Rodrigo Cuba hacia su hija. No puede acercarse a un radio de 100 metros de donde ella se encuentre. Qué penoso, qué penoso es este proceso en el que la que más ha perdido acá es sin duda alguna esta niña. Como en medio de estos procesos siempre pierden las niñas. Rodrigo Cuba no podrá acercarse a su hija durante investigación. Ordena el Poder Judicial a raíz, según dice expreso, a raíz de la revelación de Melissa Paredes Si el gato vulnera la disposición puede ir preso. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Además ha solicitado el juzgado que el pelotero se someta a una terapia psicológica obligatoria. En este documento que nosotros tenemos acá, él aparece como el agresor. Como el agresor. Qué término tan fuerte. El gato Cuba ha presentado un recurso de impugnación para que se le permita ver a su hija. Y sabemos que está apelando, de muy buena fuente, que va a apelar este lunes esta medida. Porque, al parecer, ya el Poder Judicial, la Fiscalía que está investigando este caso, ya tiene en sus manos pruebas que limpiarían de polvo y paja a Rodrigo Cuba. Entonces, yo creo que este caso se debe resolver rápidamente para hacerle el menor daño posible a esta criatura y que ella se sienta en un ambiente seguro. Ya tienen un informe, según nos contaron ya la vez pasada, acá el abogado de Rodrigo Cuba, que en el informe del pediatra no hay ningún tipo de daño físico tal y como señalara la acusación que se le ha hecho. Es una acusación tan fuerte lo que se ha hecho. Pero, así como ustedes ven este caso, hay tantos otros casos de denuncias de este tipo.